¡Aleluya! Milenas, la situación es la misma, es diferente sistema Yo soy el terrorista, matando estas pistas Atropeando el cisco, mi troquea de dinamitas Con disciplina egipcia, si le doy verga a las bichas No es por celoso, es por masoquista Jugar del Dakar en español, manega Pregúntale a tu bicha, que con mi letra está adicta Y cabecea ritmo de mi pija Cada dos barras escupo explosivos Soy un hombre complicado, bien hablado, muy centrado Muchas veces recordado, el tiempo que tenemos es pesado Equipado con ideas cultivadas, camaradas, pandilleros Totalmente a mi lado, hijos para la guerra Que vivimos en el mundo, siempre armados Como si fuéramos soldados en las calles de Los Ángeles Mucha gente ha sido cancelada por la plaga de egoísmo Que nos lleva hasta la vista Autor y poeta, lo que yo te escribo es la neta No lo tienes que apreciar, pero si lo respetas Mis letras son profundas, hundas como el mar Por favor no las confundas, ellas tienen su lugar Un mensaje universal para todo el que escucha Y lucha pa' prosperar, manteniéndose trucha Y se escucha con atención, si esperas progresar O encerrado o enterrado, eso no puedes terminar Vengo más vanidoso, solo a los gringos les pongo Quiero en efectivo mis fondos Nadie me da casaca, el mundo ve redondo El infierno está hondo, a nadie me le escondo La mitad del mundo muere por el plomo La otra mitad por los que tienen plomo Que descansen en pedazos, todos son raperos Que mueran decapitados A veces siento que la vida quema como plancha Pero sigo cada paso, dejo huellas en la marcha Descreso solamente lo que vivo cada vez que escribo Lo que vivo cada día es mi motivo Soy poeta extremo, nadie sabe lo que hacemos Solo saben que esto nosotros tenemos No ponemos frases y rimas asesinas En esta batalla nadie se me anima